Mira, hoy... No, esa palabra hay que borrarla porque después los chicos repiten esa pregunta. La inspiración no existe, es trabajo. ¿La creatividad es trabajo? Es trabajo. ¿Por qué? Pero no cualquiera puede escribir lo que usted escribió. Pero borremos la palabra inspiración porque crea mucha confusión en los jóvenes. Todo es trabajo, mucho. ¿Es lo único que le dicen los jóvenes? Es que todo es estudio y es trabajo, sí, es lo que le tengo que decir. Aunque quede muy antipática. ¿Y con respecto a la vida, qué le dice? Con respecto a los objetivos de la vida, los objetivos de uno... Hay una amiga mía que tiene un refrán que es muy pedestre, pero es muy bueno. Tratar de no pasar por esta vida como una vaca. Sino tratar de pensar en los demás, sobre todo, qué es lo que hace más grata la vida. ¿Usted qué está haciendo entonces para los demás? ¿Escribir es todo lo que hace para los demás? Y normalmente, sí, los que nos dedicamos a estas tareas, estamos pensando en los demás. Pero además es una actitud que se tiene en la vida y en la calle. Muchísimas gracias. Gracias.